Música 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 ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Que no sabe el tan sur! ¡Para lanzar nuestra tierra! ¡Uno la charla satélica! ¡Gracias! Si lo un indio quieres ser, Cierta tienes que tener, Y también sabes bailar. ¡Si te ven! ¡Si te ven! ¡Al camino de Belén! ¡Si te traigo pan y el cierpada que pueda comer! ¡Si te traigo pan y el cierpada que pueda comer! ¡Si te conozco! ¡Suscríbete! 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 conocer al rey con carita sonriente. Gracias. ¿Qué digo, José? ¿Quién nos lo iba a decir? Todo el mundo ha venido a ver tú. Todo el mundo se ha enterado de que nuestro bebé está aquí. Gracias. ¡Van a celebrar el chile de alimento! ¡Que es un nacimiento! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡No! ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, papá! ¡Gracias! 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 La verdad es que no. Los últimos en llegar son los latinos, que con gran alegría celebran este día. ¡Alegría, muchachos, que ya hemos llegado! Todo el mundo ha venido a vernos. Jesús ha nacido y siempre lo recordaremos. Desde aquel día y para siempre, volvemos a celebrar que Jesús ha nacido y que llega la Navidad. ¡Seliz Navidad! ¡Gracias! 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 ...algo que hoy os queremos contar. ...y aquí a los reyes magos son pueblos llamados veleros, para ver a un niño que había nacido. Pero ¿quién era ese niño? Era el niño Dios, que nos traía su amor. ...y aquí a los reyes avisaron a los embajadores para que puedan adorar al niño, pero entonces, ¿sabéis lo que pasó? El niño Jesús se perdió. ...y aquí a donde habrá ido. ...algo que. ...tranquila María, habrá ido todo como una beca con un matón. ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ...no dejará si Jesús no puede salir. ...y aquí a los reyes magos están a punto de llegar, y Jesús sigue sin aparecer. ...a los reyes magos están a punto de llegar. ...qué les vamos a decir. ¡Mierda la ojalá para los reyes magos! ...esperar eso me abuelo toda Navidad. Dime niños, pero tú no puedes ver Navidad. Me tienes razón, pero vamos a pasar. En el año nos quedamos sin alegrar, que vayas más hijos. Lo importante de la Navidad no son las chuches, ni los leones. En el año nos quedamos sin alegrar, que vayas más hijos. En el año nos quedamos sin alegrar, que vayas más hijos. Lo que resuena sin cesar, proclama con placer que hoy es Navidad. Los niños que aquí están, no dejan de cantar. Este día de amor y buena voluntad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Gracias por ver el video.